Amigos y amigas crafters, bienvenidos de vuelta a mi canal de Arts and Crafts. Espero se encuentren súper bien y hayan tenido un gran inicio de año. En este video les voy a enseñar cómo hacer unos costales para reyes magos personalizados. ¿Qué materiales vas a necesitar? Un poco de manta, pinturas para tela, unas tijeras y una máquina de costal. Antes de comenzar, no olvides darle clic al botón de suscribir. ¿Iniciamos? Para comenzar utilizaremos este patrón. Vamos a trazar y recortar dos rectángulos por cada saco. Una vez que hayamos recortado dos rectángulos, utilizaremos alfileres para sujetar la tela de las orillas. Después, coseremos todas las orillas excepto por una, que será la parte superior de nuestro saco. Ahora, doblaremos hacia afuera la parte superior del saco para darle un poco de estilo. Con ayuda de un lápiz, podemos trazar la idea que queramos pintar en nuestro saco. Finalmente, con pintura textil y una brocha, pintaremos y dejaremos secar nuestro diseño. ¡Gracias! 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 Una vez que hayamos terminado, habremos obtenido este increíble saco personalizado para los reyes magos. Si les gustó mucho esta manualidad, no olviden darle click al botón de suscribir y los espero aquí la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!